Brother Music Company Producciones Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones y vagabundas Que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento O dejarte entre mis brazos Y ya No más No más Búscanos en Facebook como Brother Music Company Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un petal en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Y yo te amo Pude aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Tonto 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 mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido No llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pues tú amas a otro Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 Y llorar Al verte entrar con flores Y azar Me pongo a llorar 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 Y llorar No sé que sentiste Desde el altar Al verme llegar Cumbia, cumbia, cumbia El salvador Al mundo Con coco Me pongo Debo de aceptarte Todo tu martillo Por no estar contigo Tonto 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 mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tu amas a otro mal Maldita mi duda Fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 Y llorar Al verte entrar con flores Y azar Me pongo a llorar 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 Y llorar No sé que sentiste Desde el altar A verme llegar Jumbia Un poco Llorar Llorar Y llorar Y llorar No sé que sentiste Desde el altar A verme llegar Llorar 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 Y llorar Y llorar Que era muy tonto Para pensar que me ibas a salvar DJ David El Dinámico Musical Llorar Y como la ves Llorar Y llorar Llorar Y llorar Si se puede Si se puede Mi abuelo Mi abuelo está feliz Con la quyítora de amor Mi abuelo está feliz Con la quyítora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón, cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo, ya no necesita sopa de caracol Ya no necesita jugo de borojo, ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco rey sechina, solo tíldora de amor Ni tampoco rey sechina, solo tíldora de amor Soy un viejito pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado Brother Music Company No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, de marichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, 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 como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No se si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la sol, tanto amor Te diste tu, te marichito Me marcho hoy, yo se perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor Me diste tu, te marichito Me marcho hoy, yo se perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Brother Music Company Producciones Búscanos en Facebook como Brother Music Company DJ David Llegame Ya chicos, ahora Me marcho hoy Hoy En un minuto Antes Mano Yo En un minuto Me Mi PD Co En un minuto Gracias.